La señorita Dayana, Coco G Jr., de los cuajos, Adriano, tú le DJ, anarqueólogo, con nosotros, hay que picar, explícale. Soy una mujer, y cuando amamos el corazón entregamos, lo tienes que saber, tú, como cualquier mujer, no le temo al desamor, pues en la vida, me aprendí a defender, también aprendí que tenemos el control, que nadie se asombre, está demostrado que gobernamos a todos los hombres, tenemos el control, tenemos el poder, en estos tiempos no mande el hombre, manda la mujer, ellos se creen que son malos, se creen tan inteligentes, y cuando los castigamos hay que verlos, son tan diferentes, y si andan con amigos, se empiezan a alardear, pero papito tranquilo, que cuando lleguemos tú vas a cocinar, lavar, limpiar, tenemos el control, que nadie se asombre, que está demostrado que gobernamos a todos los hombres, tenemos el control, tenemos el poder, en estos tiempos no mande el hombre, manda la mujer. Mira, ellas son las que son, son las que tienen el mando, decide con quién, dónde, cómo y cuándo, por eso la mía me tiene curado, de dolores y espantos, es mi casa la que manda es mi mujer, porque mi tiempo, yo no la cojo pa' eso, yo la dejo que se crea, que sea, la que me tiene preso, no me incomoda, que se arregle, que se pinte, que se vista la moda, lo que me incomoda, con lo bueno que yo soy, es que conmigo ya no vaya toda. Ya se 써, mira, ya el machete cambió de mano, ya se acabó, ese tipo bueno mami, ese tipo sabe. Te ahora llora, 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 llorame, llorame, tú vas con dos, yo me voy con tres, yo me voy con tres,кретo ella, yo różne otra vez, muero My thứ señor, muero mi cabrón, cuando entrostio. Todo el mundo ahí con tu fiesta, ¡vale! Te voy con todo, ay yo me voy con te Y no te evitas que no vas, ya no me vuelvas a buscar Que tú te crees, te voy con todo, ay yo me voy con te Vamos arriba, pobre, mira Pero sigue llorando, hasta que se seque el lagrimal Oye, que yo no estaba en La Habana, muchacha Yo estaba en Miramarca, con amigos de que Si yo siempre ando solo, yo andaba por la marina Ay, jugando a ver, oye, no creas lo que te digan Si yo te voy con todo, ay yo me voy con te Ahora todito te voy a quedar, la pan no venga a tocar por ti Si yo te voy con todo, ay yo me voy con te Eso, bueno, la señorita Dayana La que no tiene ni perros ni gatos Pero esta vez con Jorge Junior, oye, el chamaquito de los cuatro Soy Adriana DJ, Batula DJ, anarqueólogo Los tenemos locos, bueno, que se busque un psicólogo Tranquilo, mami Gracias, por ver el video